¿Por qué? ¿Por qué un gerno derecho de celebrar en República de Pueblo? Es gracioso porque no lo entiendo. Esperen, esto no es nada gracioso. Exacto. No soy parte de esto porque soy una chica. No. Estos tipos tienen su propio show de televisión y nos están plagiando. Miren esto. Porque tú decidiste hacerlo. Hacen dinero con nuestras vidas y nosotros somos pobres.